Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira sigue batiendo récords y se encamina como la artista latina del año. Esta semana alcanzó un nuevo momento histórico para su carrera, esta vez en el charlatin pop Airplay de Bilboar, se trata de TQG con Karol G que se mantiene en el primer lugar por décima semana consecutiva, Acróstico que se posiciona en el segundo puesto ascendiendo desde el tercero y Copa Vacía, su exitosa colaboración con Manuel Turizo se ubica en el tercer puesto. Shakira literalmente no llora factura, pues estas tres canciones se han relacionado con su duelo por el proceso de separación con su expareja y padre de sus dos hijos, Milan y Sasa. Según explica la revista musical estadounidense Bilboar, la lista latin pop Airplay que comenzó en 1994 refleja las impresiones semanales de audiencia de un panel de más de 150 estaciones de radio estadounidense de música latina, según lo monitoreado por Media Base que proporciona datos de Luminate para las listas de Bilboar. Shakira no deja de cosechar éxitos, hace apenas una semana estaba en Puerto Rico en los premios Juventud donde recogió ocho premios, a su paso por la isla la cantante se le vio compartiendo con Raúl Alejandro, expareja de Rosalía, envuelto en rumores por una supuesta infidelidad con una modelo de Medellín. De hecho, la artista nuevamente parece ser que se encuentra en Miami, ya que en su cuenta personal de Instagram publicó una fotografía en donde se puede observar que está rodeada de sus más fieles estilistas, los cuales le están arreglando el cabello. La fotografía viene acompañada del siguiente mensaje. Este cabello colombiano necesita tres para hacer el trabajo de uno. Podemos observar que le están cepillando el cabello y se está tomando una soda. Esta fotografía ha revolucionado las redes sociales, ya que sus más fieles seguidores pueden observar al artista en otra faceta de su vida. ¿Qué piensa mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.